Ocho alumnos de la ciudad de San Genaro egresados que han participado de este curso que hay que destacar que fue gratuito sin costo alguno. Vamos a la mayor información porque charlamos con la profesora Verónica Pancheri, socióloga de la ciudad de Buenos Aires que ha estado presente dictando el mismo y también con algunas imágenes, algunos trabajos de los recientemente egresados de este curso de fotografía digital en el NAC. Nos encontramos en el NAC con la profesora de fotografía. Felicitaciones porque ha finalizado el curso. Gracias. ¿De dónde sos y cuánto hace que comenzó el curso? Yo soy de Buenos Aires. Este curso empezó en abril. Hace parte del programa Argentina Conectada desarrollado por el Ministerio de Planificación junto con la Universidad de La Matanza. Yo integro Fundación PH15, que es una fundación que desde hace 15 años se dedica a dictar fotografía de talleres gratuitos a chicos y jóvenes en situación de vulnerabilidad. En el programa Argentina Conectada nos encargamos de dictar el taller de fotografía digital. ¿Vivías en Italia y cuánto hace que estás en la Argentina? Desde hace 6 años vivo en Buenos Aires. ¿Cuántos alumnos se recibieron? Se recibieron 6, 7, 8 alumnos. 8 alumnos. ¿Y cuántos comenzaron? Comenzaron unas 30 personas. Es normal que hayas personas que después dejan porque tal vez no es lo que están buscando, se imaginaban otra tipología de curso. Así que está bien, digamos, es un buen número 8 personas. ¿Qué cargo horario tenía? ¿Una vez por semana también? Es un curso semipresencial, lo cual significa que el curso se dicta a través de una plataforma online. Los alumnos acceden a los contenidos a través de esta plataforma y tienen que hacer unas tareas y tener unas lecturas hechas a lo largo del curso. Y hay 5 instancias presenciales, que fueron 2 clases presenciales al principio, 2 clases presenciales al terminar el primer trimestre y esta clase de cierre que es la de hoy, que termina el curso. ¿Y hay fecha de un nuevo inicio para el curso o no todavía? Este curso se va a repetir en otros NACs, el primer cuatrimestre se dictó en 45 NACs del país. No se va a repetir en San Genaro porque van a pedir otro curso para dar variedad también de contenido a la ciudad. Y se va a repetir en otros NACs, puede que se repita en un NAC cerca de San Genaro que de último pueden viajar si quieren. Lo que vemos atrás tuyo son las muestras de los chicos que han hecho fotografías. Sí, esta es la muestra final de los alumnos. Son 21 fotografías, van a quedar colgadas 2-3 semanas acá en el NAC. Así que invito a la colectividad a venir a mirarla porque la verdad es que es muy linda. Lo que hacían recientos disfrazados es una forma de cerrar y dar la bienvenida a los nuevos fotógrafos. Es un ejercicio. Ah, ¿sí? Sí, hacía parte de un ejercicio fotográfico que era producir una foto y entonces reproducir una situación de festejo. Los chicos tuvieron que llevar a la clase el cotillón que tenían cada uno en su casa. Llevaron comida, que también después vamos a comer, no es solo para la foto. Y tenían que decidir cómo posar, cómo usar los elementos que trajeron, cómo usar los elementos que ya existían en el NAC para reproducir una situación de fiesta. En cuanto al curso, ¿en qué consistían? Los chicos tenían que sacar fotos y mostrar eso en la semana, en el día del cursado. Había tres módulos. El curso está dividido en dos bimestres. Cada bimestre tiene tres módulos. Hay un módulo de técnica fotográfica, donde aprenden las distintas técnicas, cómo funcionan las cámaras, los lentes. Después había un módulo de edición digital, que aprenden a usar un programa open source gratuito, que es el SHIMP. Y después un tercer módulo, que es llamado Artistas Argentinos, donde ven la producción de fotógrafos argentinos. Y el ejercicio que se les pide es una producción propia. Como Fundación CH15 siempre nos concentramos mucho en el desarrollo personal de cada alumno. Entonces la técnica es para nosotros un punto de partida, no de llegada, para que sea de soporte, para que cada uno pueda desarrollar su propia mirada. Muchas gracias y felicitaciones a los nuevos fotógrafos y a vos como profesora. Muchas gracias a vos. Estamos con uno de los alumnos que se ha recibido de fotógrafos. Felicitaciones. ¿Y qué te pareció el curso y qué enseñanza te dejó? Bueno, ante todo muchas gracias. Y me pareció muy bueno, una experiencia muy linda. Aprendí un montón y de acá me voy a dedicar para adelante a lo que es fotografía. Y muy buena la profesora también. Y todos los alumnos, todos los compañeros, muy divertidos. ¿Cómo te enteraste del curso? Acá por el NAC, porque pasé un día, fijé que estaban ahí unos carteles ahí de fotografía y manoté porque me gustaba. ¿Y en el transcurso del curso tuviste que hacer fotos? ¿Cómo te pareció y cómo te fue? Y me fue bien dentro de todo y me gustó bastante hacer fotos, me gustó. Muchísimas gracias. No de nada.